¡Bien! ¡Bien! La familia es lo primero Huitaba los canteos con su gente de la esquina Estando arriba la poli vigila si tienes nómina Ser un chivato es otra hipótesis ridícula El teléfono pinchado no solo pasa en película No vende alegría, vende el alma nada más Hay conceptos personales difíciles de explicar Carbonizar el pasado, volver a empezar Lo más sencillo es afretar el gatillo para olvidar No vende alegría, vende el alma nada más Hay conceptos personales difíciles de explicar Carbonizar el pasado, volver a empezar Lo más sencillo es afretar el gatillo para olvidar Anda entre líneas por renglones, torcidos, dormidos Le rodean solo vampiros a tiros Dios está muy lejos, cuenta con dos amigos Y une su reflejo, no ve daño ajeno, genio con deseos Es un esclavo de su propio gremio Historia en deseo de quien deseo ser perseo Su ego lo es todo, es supremo Cargando con la pena de no vivir tranquilo es otro ritmo Todas las noches cena afuera No pensando demasiado encuentra la felicidad y evita la paranoia y los ataques de ansiedad Conocido astronauta por sus alunizajes Por los viajes que se daba y por sus brillantes trajes Ahora el barrio entero quiere usar su lenguaje Existirán consecuencias si no se entiende el mensaje No venda alegría, perderán nada más Hay conceptos personales difíciles de explicar Carbonizar el pasado, volver a pensar Lo más sencillo es afretar el gatillo para olvidar No venda alegría, perderán nada más Hay conceptos personales difíciles de explicar Carbonizar el pasado, volver a pensar Lo más sencillo es afretar el gatillo para olvidar Nunca jamás armas en la nuca, navajero, a ras del suelo todavía ama, en la vía rápida no encontró a vos. Detrás de la cortina escucho su propia voz, corozo para alguno, escoria para el mundo, no hay lunes al sol para el que va. No hará de mono el mono, el mono hace capaz de ser feliz sin que el tiempo pase. Hay demasiados implicados a los que les compensa el crimen para rentas obesas y no confiesas que trabajas bajo el agua ganándote, aguantando el aire. En la economía sumergida, paraísos fiscales, en cajas de zapatos, peces flacos, soñando nadar en mares de fajos. Quién hizo la ley, hizo la trampa, por eso se arrample y quiere ser el terror de la AMPA. No venda alegría, no te darán nada más, hay consensos personales difíciles de explicar, carbonizar el pasado, volver a empezar. Lo más sencillo es afrontar el matillo para olvidar, no venda alegría, no te darán nada más, hay consensos personales difíciles de explicar, carbonizar el pasado, volver a empezar. Lo más sencillo es afrontar el matillo para olvidar. Todo fluye o no fluye, ¿eh? Todo fluye o no fluye. Bueno, está bien, hermano. ¿Y tú cómo vas? Aquí, con mis huevos y mis palabras, es lo único que me encuentro en esta vida. Solo tienes eso, ¿no? Solo tienes huevos y palabras, ¿no? Esto es para la gente real que lucha, pase lo que pase. A Patofán ha sido un placer estar aquí. Mi hombre, Toni Karate. La compasiva diferencia con todos vosotros. Un placer de verdad. Cae el hielo, el veneno, en las calles, en las reales. Esto es Madrid, España, no os dejéis confundir. Siempre amor. Nosotros vivimos por amor. Solo amor. Solo es un placer en esta vida. Ni un venetore, ni un regalo, ni un placer. Ni un placer en esta vida.